¿Es bueno? ¿Es aconsejable? ¿Hasta qué edad es sanitariamente bueno vivir con los papás? ¿Hasta qué edad es higienamente procedente? No creo que es sano vivir con los papás hasta que tengas la edad suficiente para que te mantengan tus hijos. A ver, yo me fui de la casa ya más grandecito, 27 más o menos, la primera vez. De ahí regresé, pero los años que viví fuera, lo que más me hacía falta, ¿saben qué era? Era la ropa. Yo nunca aprendí a lavar mi ropa. O sea, si el día de hoy me quedo solo, Dios no quiera, tendría que buscar una forma de lavar la ropa, porque no sé lavar la ropa, no sé usar una lavadora, no sé lavar a mano, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Tendría que ver un tutorial de YouTube que me mande el link el Shafa y aprender a lavar la ropa. Pero lo primero que hacía cuando yo me fui de mi casa era llegaba el domingo, hacía una maleta con toda la ropa sucia, mamá, ya vine. Y claro, mi mamá me entregaba, me entregaba la misma maleta con la misma ropa, pero doblada y limpia. Y aparte me metía unos juguitos para el desayuno. No. Eso no se llama independizarse, eso no se llama que le diga, ¿qué querías que le diga? Yo no le pedía. No, es que si yo le hubiera pedido era una cosa. Pero eso me mandaba los juguitos, ¿qué querías que le devuelva? No sabe qué, señora. Dice el Andrés que hay que ser maduros, tome su pendejada. No, 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 no. Cuando yo estuve interno, cuando yo estuve interno tenía que lavar hasta mis calzoncillos y las medias en la piedra de la barbana. Qué asco. ¿En la clínica? No, mentira. En el centro de rehabilitación para varones. Mira, yo no puedo yo no puedo vivir sola, me moriría, dice, me casé a los 29 años y vivo rodeada de mis hermanos, sobrinos. Fin de semana tienen que venirme a ver todos. Gente que tiene miedo a la soledad. Y volvemos. Yo la conmigo. Soledad. Jordan, ¿qué me estás? ¿Qué me estás criticando? ¿Lo de la ropa o lo del jugo? ¿O todo? Que tú lleves la ropa a donde tu mamita. Ah, ya, pero yo reconocí. Yo reconocí que yo era un inútil para la ropa y que el rato de lavarla dije, ¿qué diablos hago aquí? Y la llevaba donde la mamita. Eso significa vivir solo. Pero yo vivía solo. Qué chistoso ese mensaje. Difícil escucharles mientras se trabaja. Mejor voy a dejar de trabajar. Un agradecimiento. Yo del futuro de eso. Yo sé decir siempre. Cada vez que tengo pereza de trabajar, es decir, me voy a descansar y que se preocupe yo del futuro de solucionar ese problema. Por hoy voy a dormir. Está bueno. Oye, un agradecimiento ayer a los que estuvieron pegados al live y que donaron estrellitas. Javier Art Quiz, Edu Nati Arellano, Karin Mora Cadena y Carlos Simbaña, que donaron cientos de estrellitas para que nuestro programa no se estrelle contra el planeta y más bien sea el programa estelar del mediodía. Pero no estrellitas de Mojix, ¿no? Hay que explicar bien eso. ¿Cómo se consiguen las estrellas? Son pagadas. Nada, solo pones donar estrellas. Ahí te va a pedir una tarjeta. Si no tienes una tarjeta afiliada a tu cuenta de Facebook, vas a tener que afiliarla. Pero más fácil es mandarnos efectivo a la cuenta del Pichincha. Más rápido. Eso tiene todo el mundo. Puede ser las transferencias. Claro, claro. Si quieren mi cédula, ahí hay un WhatsApp. El Andresito les manda. Cuando vives con tu mami, con tus papis, ni siquiera atiendes la cama. ¿Cachas? No, yo siempre he atendido. Yo toda mi vida he atendido la cama. Desde que soy un niño, desde que soy un niño, a mí me enseñaron a que uno se levanta, lo primero que hace es tender la cama, baja a desayunar, se lava el trasero, se cepilla los dientes y se larga a estudiar. Cuando uno vive con la mamá, es remilgoso de la comida. Mamita, a mí no me gusta eso. ¿Cómo vas a ser? Y cuando vives solo, en cambio, te toca comer el atún que hay con el arroz de ayer y lo que buenamente puedas. ¿Extrañas la comida fea? Esa, esa comida fea, extrañas que te sabía preparar tu mamá. Te toca, uno, es chistosa cómo es la refrigeradora y la despensa del del que vive solo, ¿No? Tienes una, un cartón de atunes, tienes una olla con el arroz ahí que te dejó haciendo tu mamá el fin de semana y le, y vos le dejas ahí. Le pones agüita para, para re, para recalentarle. Para revivirle. Para revivirle. Tienes una, un quintal de rapiditos de oriental, porque eso te salva, y por ahí tienes unos, unos huevitos para hacerte huevito frío, eso, huevito frito, eso sí. Ya, dice el Carlitos Pozo, que es nuestro productor ejecutivo asociado y principal, que por Dios, contesten las encuestas. Tenemos súper encuestas aquí abajo, respóndanlas, porque así nosotros podemos hacer nuestro trabajo de mejor manera. Ayer subieron un video de mi entrevista y alguien comentaba, yo sé que me van a hablar por esto, pero podrían mejorar los contenidos. Yo me desnudé, desnudé mi alma ayer. Yo dije cosas que nunca pensé que iba a decir, hablé de temas que no debía hablar para que venga alguien a decir que mejoremos los contenidos. Y eso es todo, mejoren los contenidos.